miren amigos aquí aquí un suscriptor mío miren desde cuando pambi miren me ha traído aquí para calentar para calentarme y para seguir hablando más bien alentado hola cómo estás espero y te encuentres muy bien y seas bienvenido a un nuevo vídeo bueno ya regresé nuevamente a crear contenido ya me pegué unas lindas vacaciones ahí estuve de vacaciones no quería saber nada de estar grabando vídeos todo eso una semana entera estaba solo para mí estaba descansando estaba teniendo paz mental y bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno ya voy a empezar haciendo los vídeos y ahora hoy en este día me tocó ir a la parroquia de mariano acosta para allá así que vamos para allá amigos les voy a enseñar ahí la parroquia de mariano acosta eso queda ubicado en ecuador provincia de imbabura el cantón de pimampiro y de ahí es mariano acosta así es que vamos amigos acompáñenme y ahí qué emoción ya volví nuevamente a seguir creando vídeos hay qué lindo gente así que acompáñenme amigos y bueno ya llegué aquí a la parroquia de mariano acosta y como pueden observar aquí me encuentro en este hermoso parque y nada amigos aquí le voy a preguntar a un señor algunas cosas de aquí de la parroquia de mariano acosta buenos días mi estimado cómo le va ahí va pasando un poco muy bien su nombre muy bien a ver aquí en mariano acosta que no más pueden venir a hacer la gente de afuera aquí aquí a sacar fotos a visitar el hermoso parque tenemos nosotros aquí en la costa sí y además a sacar vídeos claro exacta hacer vídeos aquí cierten en este hermoso parque miren y también aparte de aquí de estar en él en el parque que más poder pueden venir a realizar por aquí alrededor de mariano acosta aquí a ver hay un turístico acá abajo en la chorera ajá ahí pueden venir a ver y ahí no hay más otra cosa además de eso dice que hay una cascada o sea y esa cascada bueno se le conoce como pacha de guanupamba exacto miren amigos aquí aquí un suscriptor mío de guanupamba miren desde guanupamba y miren me ha traído aquí para para calentar para calentarme y para seguir hablando más bien alentado gracias gracias pues ya estamos llegando a los tiempos de san juanes a eso también y aquí los san juanes que tal se bailan bien super bien y aquí venga 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 por un motivo de esta pandemia no nos hizo dos años pero ahora este año se va a realizar mucha gente a visitar acá allá y hacen las fiestas de san pedro está muy muy buena muy tradicionalmente aquí mariano claro y cuando hacen aquí las fiestas los san juanes de aquí este parque sabe llenarse de gente llena pues aquí cuidamos full para que no destruyan el parque es un parque bien conservado pues ya entonces amigos aquí en la parroquia de mariano costa lo que pueden venir a realizar es a tomarse fotos aquí en este morso parque a realizar haciendo vídeos también pueden ir a conocer la pacha que es de acá de guanupamba y es el río el río como se llama chamachán chamachán ese río se llama y además de tener la parroquia de mariano costa más de tener esos lugares tiene un molino de agua cierto de agua igual de ese tiene y nada ya de aquí les voy a seguir haciendo algunas tomas de aquí del parque así es que sigan viendo el vídeo y algunas palabras que sigan aquí en mariana costa y que bienvenidos aquí a mariana costa y estamos en las fiestas de san juan muy bien invitar a invitados a todos bienvenidos y que asisten aquí y amigos aquí va a seguir haciendo las tomas que chistas y el señor en el al señor que le entrevisté le es el que cuida aquí el parque y este parque lo tiene súper limpiecito y ¡Suscríbete al canal! 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 Y miren amigos, aquí este lugar, no sé cómo se le llame, salí aquí este lugar. Me olvidé de preguntar si aquí será el mirador de Mariano Acosta. No lo sé. Y nada amigos, espero y les haya gustado el video. ¡Suscríbanse para más contenido! Y nada, ¿qué les puedo decir de aquí de la parroquia de Mariano Acosta? Su parque, la parroquia de Mariano Acosta. Una es la pacha de allí, esa la vieron y la otra queda en la parte de por allí, a vuelta. A ver, allá creo que se le llama Yanahaca, ahí en esa parte. Y eso amigos, aquí la gente se dedica a lo que es agricultura, ganadería y así ellos salen adelante, trabajan hombres, mujeres, de todo tipo de edades trabajan aquí por el pan de cada día, por llevar esas moneditas a sus hogares. Ay, qué, pero qué belía esa gente. Y nada, harán la invitación cuando sean las fiestas de aquí de la parroquia de Mariano Acosta, las fiestas de parroquialización. Y por cierto, ¿cuántos años? ¿102 años tiene o 101 años? Creo que es por ahí. Bueno, bueno, harán la invitación, así es que, para venir a grabar en esas fiestas, igual para grabar en los San Juanes. Qué lindo que nuevamente ya regresé a grabar videos, nuevamente ya me regresé, estaba descansando, estaba teniendo paz mental. Súper chévere aquí la parroquia de Mariano Acosta, totalmente invitados a los que no conozcan aquí esto. Y al principio del video les dije dónde queda este hermoso lugar. Así es que, bye y hasta un próximo video y cuídense mucho y suscríbase.